En este vídeo te enseño cómo instalar césped artificial en tu jardín paso a paso para que puedas hacerlo tú mismo. La mayor ventaja que tiene el césped artificial es que nos va a hacer la vida más fácil, va a reducir la factura del agua considerablemente y la factura del mantenimiento. Ambos aspectos de vital importancia en el montante del coste de tener un jardín. Probablemente estaremos de acuerdo en que el césped natural es muy bonito. Ahora bien, la tendencia actual va encaminada hacia la practicidad, simplificarnos la vida y reducir gastos de mantenimiento. El primer paso es encender el sistema de riego para fase por fase ir marcando todos los difusores y turbinas que vamos a suprimir. Tienes que prestar especial atención a todas las plantas que actualmente se estén regando con el sistema de riego del césped, ya que quedarán sin riego por lo que van a necesitar un sistema de riego por goteo exclusivamente para ellas. Las fases de riego que ya no vas a necesitar puedes cancelarlas en su inicio, en la arqueta de electroválvulas y te aconsejo también desconectarlas del programador. Elimina uno a uno todos los difusores o aspersores de turbina y también puedes cancelar todas las tuberías colocando un tapón. Si en tu caso has de arrancar el césped existente, esta va a ser, sin lugar a dudas, la tarea más dura. Existen máquinas que realizan este trabajo y que puedes alquilar en los establecimientos especializados. O contratar a alguien para que lo haga por ti. Invitar unos amiguetes a una barbacoa funciona para pequeñas extensiones. He elegido grabar el vídeo en un área grande para tener buenas panorámicas. Los pasos son los mismos independientemente del tamaño que tenga tu jardín. Arrancaremos el césped en una profundidad aproximada de 6 centímetros. En cuanto al drenaje, si vamos al manual siempre tendríamos que hacer drenaje, o bien creando zanjas de drenaje o quitando una superficie mayor del terreno para incorporar gravilla. Pero como esto encarece muchísimo la instalación, te recomiendo que solo prestes atención al tema del drenaje si tienes problemas de encharcamiento en tu jardín. Hola, soy Fernando de personalgardenshopper.es y te quiero invitar a visitar mi blog, o si ya estás en él, que te animes a seguirlo para que no te pierdas los consejos prácticos y de ayuda sobre jardinería que vayamos publicando. Una vez tenemos el terreno limpio, o si en tu caso ya has partido de un terreno limpio, tenemos que añadir tierra, eso sí, elegiremos una tierra que drene bien, como por ejemplo gresa. La iremos extendiendo hasta alcanzar los niveles deseados y pensando si necesitamos dar algunas pendientes para la evacuación del agua de lluvia. La tierra de quedar un centímetro por debajo de los pavimentos o de las referencias que nos van a marcar los niveles, ya que ese centímetro es el espacio que va a ocupar el césped artificial. El siguiente paso va a ser, tras previamente haber humedecido el terreno con una manguera, pasar el rodillo. Se trata de un artilugio que se llena de agua para que coja peso y que va a compactar la tierra. Y puedes alquilar esta herramienta en cualquier centro especializado. Una vez compactado el terreno, damos un último rastrillado para reparar imperfecciones y ya podemos comenzar a colocar la malla antiyerba, que va a evitar en lo posible o por lo menos reducir al máximo la aparición de malas hierbas. Debes utilizar una malla de calidad de 130 gramos por metro cuadrado y debes solapar cada lámina unos 15 centímetros para evitar que entre la junta salgan las hierbas. Para fijar la malla temporalmente al suelo, puedes ayudarte de los clavos de 18 centímetros que luego utilizaremos para fijar el césped artificial. Recórtala con unas tijeras donde sea necesario. Por motivos de fabricación y almacenaje, el césped viene peinado hacia un lado. Para saber en qué dirección has de colocar el césped, no te guíes por el número de juntas ni por intentar reducirlas. Lo importante es que observes el área donde vas a instalar el césped desde el punto donde más veces lo vas a observar o disfrutar. Y entonces tienes que colocarlo a contrapelo, es decir, en sentido contrario a como él viene peinado de fábrica. Para fijar el césped artificial al suelo, utilizaremos clavos de 18 centímetros, teniendo cuidado no agujerear las posibles tuberías existentes y no chafando el césped con la cabeza del clavo, ayudándonos de otro clavo para evitar que luego se note dónde está colocado. Tienes que colocar clavos por todo el perímetro, a unos 40 centímetros de distancia entre ellos. Si te gusta el vídeo, apóyanos con tu me gusta. El secreto más importante y repito, más importante de la instalación es que las juntas queden lo más disimuladas posible. Puedes haber hecho muy bien todos los trabajos, pero si las juntas se notan, la instalación quedará muy fea. Para ello hay un secreto o truco. Debes recortar con un cúter todos los bordes a ambos lados de la junta y cortando lo más cerca posible del cosido para que así ambos laterales queden muy juntos y disimular la junta. También con el cúter recortarás el césped allí donde sea necesario para adaptarte a los perímetros o integrar los árboles y parterres. Para pegar las juntas se utiliza la banda de unión, fijándote en que una de sus caras viene plastificada. Este lado plastificado ha de ir en contacto con la tierra, ya que sirve para aislar el pegamento de la humedad. Y debes colocarla centrada. La forma más sencilla de pegarlas juntas es con el bote de cola utilizando la pistola aplicadora. Coloca una línea de pegamento lo más cerca posible del borde. Eso sí, con mucho cuidado de no mancharlo porque luego es muy difícil limpiarlo. Y debes pegar las juntas de forma inmediata para que el pegamento no se seque, sin plantearte grandes tiradas, con mucho cuidado de no manchar el césped y asegurándote de que quedan completamente juntos ambos laterales. Haz todas las comprobaciones necesarias antes de poner el pegamento. Recuerda, las juntas es lo más importante de la instalación. Tienes que colocar todos los rollos de césped en la misma dirección. ¿Qué pasaría si no lo hicieras así? Pues como puedes observar, aquí ves la diferencia entre colocar el césped a contrapelo, en el lado de la izquierda, o en el sentido que él viene aplastado de fábrica. Como hemos comentado antes, que el contrapelo, que es la visión más bonita, apunte hacia el lugar donde más veces vamos a disfrutar de la visión del césped. El césped artificial no tiene ningún mantenimiento. Está verde todo el año, y eso sí, lo que tienes que saber es que en la época de más calor, al ser de plástico, si vas descalzo, quema, por lo que es conveniente dar un manguerazo de vez en cuando. Si tienes contratado un servicio de jardinería, ya no es necesario que visiten tu jardín tan a menudo, e incluso podría llegar a ser suficiente con una única visita al mes para realizar un mantenimiento mínimo. Continuando con la instalación, ahora debes aplicar arena de sílice. Aunque hayas comprado un material que llaman sin arena, yo te aconsejo siempre aplicar esta arena de sílice. Eso sí, reduciendo la cantidad. Si para el césped artificial que llaman con arena se aplican 12 kilogramos por metro cuadrado, para el césped llamado sin arena te recomiendo 8 kilogramos por metro cuadrado. Debes esparcirlas regularmente intentando no hacer montañitas. El objetivo de la arena es mantener los pelos erguidos, aportarle peso al césped para que en la época de más calor no se produzcan abombamientos, y mantener la humedad cuando lo reguemos. Con un cepillo robusto hay que frotar enérgicamente para incorporar la arena al césped artificial. Aunque también existe una máquina que hace este trabajo fácilmente y que puedes alquilar en los establecimientos especializados. De esta forma vamos cepillando el césped para colocar los pelos en posición vertical. Te recomiendo utilizar siempre que tu presupuesto te lo permita césped de primera calidad, ya que lo que nos interesa es que esté en perfecto estado el máximo tiempo posible. En cuanto a la altura, recomendable que sea de 40 milímetros de altura, ya que los que son demasiado cortos dan un efecto alfombra que quizás no te termine de gustar. Para saber la diferencia de calidad entre varios modelos o marcas, fíjate en el número de puntadas y en el peso por metro cuadrado. Ambos datos, cuanto mayor sean, significa que el césped artificial tiene más material y por tanto es de más calidad. Si quieres y si el césped va a tener un uso intensivo, puedes reforzar las juntas utilizando unos clips de hierro, que debes colocar cada 30 centímetros. Pues bien, la instalación está finalizada, ahora ya solo queda disfrutarla. Si te gustó el vídeo, puedes apoyarnos con tu me gusta, compartiéndolo en las redes sociales o si conoces a alguien a quien este vídeo y la información que contiene le puede ser útil, puedes compartírselo, por ejemplo, enviándole un correo electrónico con un enlace hacia este artículo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.